¡Hola! Hoy les traigo un haul de Shein y estoy súper emocionada y tengo un buen de energía. No sé por qué tengo tanta energía, tal vez no es porque tomé mucho café, pero bueno, sí. La verdad es que hoy no tenía ganas de sentarme como ahí y colarles las prendas y platicarles todo de las prendas. Más bien tenía ganas de hacer algo más movido, entonces... Ni siquiera pueden ver la caja. ¡Muy bien! Estas son puras prendas para el frío, puras prendas de invierno. Ya casi entramos al invierno, ya estamos bien metidos en otoño, ya casi es Navidad, entonces... Creo que es buen tiempo para ver qué tal están los abrigos de Shein. Y estas son las primeras impresiones, entonces no les voy a mentir, les voy a decir... Nunca les miento, no crean que les miento, pero les voy a decir así como de putazo qué es lo que pienso, cómo está de caliente, cosas por el estilo. Y lo primero que veo es esto amarillo, creo que es un blazer, esto se ve en una talla 0XL. Les voy a dejar todos los links y toda la información aquí abajito en la cajita de descripción. Ya saben cómo funcionan estos videos, las tiendas chinas me mandan ropa y esta ropa tiene unos links, y esos links tienen unos trackers. Esos trackers miden cuánta gente llevo yo de mi video a su sitio web, y dependiendo de eso deciden seguir colaborando conmigo o no. Entonces ya saben que si quieren apoyar estos videos, vayan a darle el click a los links si quieren, y si no, pues no. Pero entonces vamos a empezar. Aquí abajito aún así va a estar la información con las tallas para que se dan referencia. Esta es una 0XL, y me encanta el estampado, creo que la pedí literalmente por el estampado. Pero me acuerdo que cuando la vi en el sitio web me la imaginaba como un poquito más ancha. No tiene forro, no tiene nada, es solo así. Lo cual puede ser bueno para algunas personas y malo para otras personas. Ok, si es un blazer, no me queda tan súper cómodo de los brazos. Creo que me queda un poquito chiquito de la espalda, no tanto de los brazos, de los brazos me queda bien. Un poquito de la espalda, pero me queda muy bien del pecho y de todo lo demás. ¿Tiene algún mecanismo de cerrado? No, no tiene ningún mecanismo de cerrado. Es así abiertito, tiene unas bolsas aquí abajo bastante cool. Creo que esta está medio cerrada, sí, esta está medio cerrada, pero esta está bien abierta. ¿Me escuchan desde acá? No estoy segura de que me escuchan desde acá, pero... No sé, ¿está cool? Creo que la palabra es que está cool. Está como cool. Pero es bastante livianita, no es muy pesada, entonces no es muy abrigadorcita. Entonces, bueno, ya saben. Las mangas súper bien, todo súper bien. Me gusta mucho la tela y el estampado. La tela no está plasticosa ni nada, solo pues ya les dije que no tiene forro ni nada. Entonces, no es muy calientita en sí. No sé qué sea esto exactamente. Veo perlas. Esta se llama 2XL. Esta sí no es muy caliente. Esta es más bien como para entre temporadas o para lugares donde no hace mucho frío. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está la otra manga? Aquí. Es una especie como de kimono, diría yo. Una especie sí como de kimono o algo así. Súper largo. Tiene perlas, tiene esto blanco y tiene este como encaje blanco en las mangas. Entonces, definitivamente tiene como... ¡Wow! ¿Por qué me gusta tanto? Me siento mágica. ¡Uh! 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 Tiene como varios elementos de diseño que lo hacen ver muy interesante. ¡Wow! ¡Mmm! Me gusta mucho. Una vez más, súper ligerito, definitivamente no para mucho frío. Siguiente es otro abrigo. Este de abrigo sí se ve como más choncho para que vean. Este es una 2XL. Y este sí está más calientito, definitivamente. Vamos a ver qué tal con los brazos y con el pecho. ¡Wow! Este sí está calientito. Pero aún así diría que como cobertura media. Con mucho, mucho frío, no. O sea, frío como el de Guadalajara, frío como... Sí, como el de Guadalajara. Puedo sentir que es bueno. Puedo sentir que es buena tela, que está bien cortado, está bien pensado. Está súper cómodo de brazos, de espalda. No tengo ninguna bronca a comparación del primero. Abierto también me gusta mucho cómo se ve. Ahí está un poquito la mirada más... Más... Creo que no me escuchan, pero ahí está la mirada un poquito más abierta. Y está bueno para el frío de aquí de Guadalajara, que no es ni muy muy ni tan tan. Está bueno. Lo siguiente es una moto jacket... Los perros ahí están. Es una moto... Lo siguiente es una moto jacket negra en una 2XL. Y la razón es que estoy buscando como la moto jacket perfecta, porque la que yo tengo que amo y adoro de Forever 21 ya está súper desgastada, ya está rota. Y esta no es de la marca Shein, por lo que veo. Tiene como otra marca y es una 2XL. Creo que está un poquito más larga de lo que a mí me gustaría. Las moto jackets me gustan como bastante cortitas. ¡Oh! Pero me gusta. A ver, ¿me puede cerrar? Porque si no me cierra, no me encanta. En mi cabeza todas las prendas te tienen que quedar bien cerradas o abiertas. Y tienes que buscar una prenda que verdaderamente te quede. Ok. El zipper no es de la mejor calidad que puedas encontrar en el mundo mundial. Es un poco difícil. Pero sí me cierra. Probablemente no me cierra hasta el pecho. Tal vez sí me cierre, no sé. A ver. Vamos a ver. Nada más por intentar. Nunca me la cerraría como absolutamente... Ahí está, mira. Ahí está. Me cierra toda. Entonces eso es bueno. Solo que obviamente no la usaría así. Las moto jackets en realidad las uso... Cuando me las cierro las uso así, de cerraditas. Que me encanta ya cerrar a donde me pega. Me pega como justo abajitito de la cintura. Abajititito de la cintura. Es un poquito brasi corta, vean. Un poquito brasi corta, pero bueno. Y abierta también me gusta como se ve. Tiene un forro, está forradita. Obviamente es piel falsa, pero no se ve tan mal, no se ve tan plasticosa. No sé si sea la moto jacket ideal de mis sueños, así la perfecta. Pero definitivamente entra en la competencia. Me gusta mucho. Y de calor, de caliente, diría que es como bastante ligerita. Pero las moto jackets normalmente son como por moda, como por un statement, como por el outfit. No necesariamente por confort. Vamos a pasar a la siguiente de aquí. Este es en una 1XL. Y según yo esta es una chamarrita, como tipo una bomber jacket o algo así. La tela está súper rica. Es como una especie como de felpita. Pero no muy gruesa. Y no tiene forro ni nada. Una vez más, el hecho de que no tenga forro la hace bastante ligerita. Entonces si llevas en lugares calientes, pero quieres usar como que algo un poquito invernal, estaría bien esta. Con esta no tengo broncas con el zipper para nada. Una vez más me pega en la cintura muy bonito. Sobre todo si estoy usando algo de tiro alto, un vestido o algo así. No pierdes la forma de la cintura. Pero definitivamente creo que esta se usa abiertita. Definitivamente creo que el look de esta es como abiertita. Me gusta muchísimo. Esta sí me gusta un buen. Está perfecto como para primavera, otoño o si tienes un invierno donde hace calor. Esta está perfecta. Me gusta mucho. Este me acuerdo perfecto que es un suéter, entonces lo vamos a dejar al último. Porque antes me volví a pedir otra sudadera Teddy, porque chamarra Teddy, este tipo de chamarra se llaman Teddy, porque no dejo de usar la otra. Esta de aquí también es de Shein, es la misma pero en otro color, es el mismo modelo, el mismo corte, el mismo todo. Esta también es de Shein, me encanta, la uso un buen. El color no siempre es el ideal y creo que este es un muy buen color. Esta es una 0XL, que según yo es de la misma talla. Vamos viendo. Sí, 0XL, es de la misma talla. Sí, ahí está. Me queda idéntico. Esta sí es caliente para que vean. Este tipo de chamarras sí son calientes. Tienen forro, tienen todo, no sombras y cortas. Ay, me encantan, me encantan. Si están buscando una chaqueta tipo Teddy, porque a veces están súper a la moda, pero son plus size. Yo soy, esta es 0XL y creo que hay hasta la 3 o 4XL, entonces vienen súper, súper, súper amplias. Y seguro puedes encontrar una de tu tamaño, seguro. Entonces esta, me gusta mucho, me gusta el color. Creo que también la puedo combinar muy bien para cuando no me combine esta, uso esta. No sé, me gusta mucho. ¡Súper cool! ¡Me encanta! Ok, vamos a pasar al último que es un suéter. Este se me ve una 2XL y es un suéter que se me hace como súper festivo, súper único. ¡Wow! Está súper suavecito. Muy suavecito. Una 2XL, como les decía, ¡wow! Me gustaría que pudieran sentir lo suavecito que está. Y como pueden ver, es un crop y está como roto, tiene como rupturas. Esta ruptura de aquí en medio me preocupa un poco porque es como justo en el pecho. ¡Me encanta! Creo que está muy grande, pero también creo que es un look así. Me lo voy a poner encima de la playera. Este hueco de acá me da miedo con mis boobies mostrarles algo y que me desmoneticen. Entonces ya en mi privacidad lo probaré sin bra a ver cómo me queda, porque normalmente no sobracieren nada. Está demasiado suave. ¡Oh por Dios! ¡Mátenme ahora! Esto está demasiado suave. ¡Oh my God! Definitivamente es como para usar sin playera abajo, pero vean, vean eso. Justo en las boobies. Justo, justo, justo en las boobies. Entonces igual un bralette bonito, que no tengas problema con que se vea, un bralette bonito lo podría solucionar. No sé, pero ¡oh por Dios! Se siente súper rico. Cero bras y corto, de hecho como que te queda grande de las mangas. Súper, súper cómodo. Definitivamente lo hubiera podido pedir en tallas más pequeñas, entonces toman eso en cuenta. Pero no me arrepiento de haberlo pedido tan grande porque es como comodísimo así nomás. Incluso con unos jeans de tiro alto como estos. Estos jeans me quedan muy grandes ya, no sé por qué. Ya los lavé y todo y me quedan enormes. Entonces se me ven medio extraños. Pero con unos jeans de tiro alto, un buen cinturoncito. Imagínense este look, pero sin la playera abajo. Me encanta. Definitivamente es un suéter que tendrías que lavar a mano por las lentejuelas, pero vale la pena. Muy muy recomendable y en cuanto a calor sí es bastante carientito. Pero antes si estás viviendo en un lugar con mucho mucho frío, lo conveniente sería ponerte una chamarra encima. Pero es un suétercito como promedio, calienta bien, no está nada frío, fuera de los grandes hoyos que tiene, pero bueno. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Déjenme saber si les gustó este formato en el que tengo demasiada energía y no me puedo sentar. No lo sé, platíquenme. Este video que estás perdiendo aquí arriba es el último que subió a mi canal. Y abajo hay una recomendación para ti de un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que se tienen todas mis redes sociales como xcamargo. Puedes encontrarme, puedes seguirte, puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.